El Espíritu Santo Al umbral de nuestra casa Que me dejaras entrar Arrodillarme a tu planta para pedirte perdón Para decir que te quiero Para decir que me muero Que por ti me desespero Y arrepentida yo estoy Para decir que te quiero Que por ti me desespero Y arrepentida yo estoy He decidido buscarte no No vayas a llamarme que hoy te traigo mucho amor Yo reconozco mi culpa Porque siempre me quisiste Quiero pedirte perdón Yo reconozco mi culpa Porque siempre me quisiste Quiero pedirte perdón ¡Aplausos! 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 Como quisiera llegar Al umbral de nuestra casa Que me dejara centrar Arrodillarme a tu planta Para pedirte perdón Para decir que te quiero Para decir que me muero Que por ti me desespero Y arrepentida yo estoy Me van a decir que te quiero Que por ti me desespero Y arrepentida yo estoy He decidido buscarte No, no vayas a llamarme Que hoy, que hoy te traigo Mucho amor Si yo reconozco mi culpa Porque siempre me quisiste Quiero pedirte perdón Y yo reconozco mi culpa Porque siempre me quisiste Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Gracias por ver el video